¡Suscríbete al canal! ¿Es emocionada? Sí, al corazón, te divertís, la pasás bárbaro, la verdad que me encantó, me sorprendió. Porque bueno, es parte de mi hermano, de lo que hizo de cuatro años de extrañarlo, porque se fue cuatro años a estudiar afuera y digamos que esto es como un poquito el broche de oro de todo ese tiempo que no lo tuve. Estoy muy contenta. Y a vos te trae así como recuerdos de toda tu época fuerte, en la tele, en la peli, en el teatro, ¿no? Yo, la verdad que recuerdos no. Estoy contenta con mi vida de familia, muy contenta con mis hijos y como que estoy disfrutando ese momento y disfruto a través de lo que le pasa a él. En este momento esto le toca a él y estoy feliz por él. Bueno, usted vino con un ojo crítico acá en Alizó. ¿A usted le parece que yo puedo tener ojo crítico con ese disco que tengo? Estoy muy emocionada estudiando en Estados Unidos y de golpe ver su primera obra acá hoy y es muy fuerte para mí. Estoy muy contenta. Y voy conociendo tanto el negocio y también como mamá. ¿Fuiste capaz de decirle, mira, tendrías que haber ajustado acá? No, porque no lo había visto. Deciera ahora voy a poder decirle algo y soy sincera. No tengo nada que decirle. ¿Tus otros chicos están en Miami en la entrega de los premios cintas? Ya ganaron. ¿Ya ganaron? Ya ganaron un premio que es la mejor novela juvenil. Digámoslo, ¿a qué hora fue eso? ¿A qué hora te llamaron? Justo antes de la película. Porque después apagué el Movicon. Y el otro premio que era por Mejor Banda, no sé. Espero que lo hayan ganado también. Por todos los premios que no me dan acá. En los mismos premios, Cris, se eligió a Telefe como Mejor Canal de Aire este año y a Gustavo, a Claudio, perdón, Villaruel, como Mejor Programador. Esa es la noticia que llegó hoy. ¿Cómo evaluás? Ah, oye, el INTE, ah, mira vos. ¿Cómo evaluás esto, sobre todo por tu paso por Telefe y por tu experiencia? Está muy bien, me parece muy correcto. Me parece que Claudio hizo un gran trabajo y está haciendo este año también un gran trabajo. Así que me parece que es merecido. Y está bueno premiar cuando uno hace algo bien. Así que, qué bueno, lo felicito. ¿Tenés ganas de volver a Telefe? Eh, a mí, yo me siento bien en cualquier canal que me dé, que me abra las puertas y me deje expresarme y me deje hacer lo que yo siento. O sea, no tengo una cosa, uy, si estoy en Telefe o en... En realidad lo que quiero es tener aire. Ahí está, ella que no viajó. Bueno, hablamos de, dice que la premian en Miami y no la premian acá. En un rato nos metemos lleno con los premios INTE. Tenemos mucho para decir. ¿Cuánto se paga por estos premios? ¿Cuánto se paga por estos premios?